El doctor es nuestro director, nuestro flamante director de la licenciatura en vista donal y Comercio Exterior, que bueno, los invitamos a cruzar. Y bueno, vamos a platicar el día de hoy del T-MEC, mi querido amigo, en relación fundamentalmente a este tema que está ahorita de boga, que es precisamente la reclamación que nos hace Estados Unidos y Canadá en relación al tema energético, sobre todo de electricidad, que es el tema principal, pero bueno, hemos escuchado a lo largo de estas semanas varias opiniones, pero quise que nos platicaras un poquito de cuáles son los capítulos que tú consideras que afecta o que toca esta controversia que tenemos. Claro que sí, doctor, sí, se trata de una situación donde el gobierno norteamericano y que ya también el canadiense se unió a Estados Unidos para presentar esta controversia, están solicitando una, bueno, están haciendo una consulta para que México explique la situación que se está presentando en el tema de las energías. ¿Qué sucede? Que el gobierno mexicano, de la última modificación a la ley energética, hizo algunos ajustes con relación a la Comisión Federal de Electricidad para darle una concesión en cuanto a la venta de la electricidad, ¿no? O sea, dejar limitadas a las empresas, a las otras empresas y que la Comisión Federal de Electricidad pueda comercializar más del 60% de esta energía. Esto, sin duda, pues trae un problema, principalmente en el capítulo 14, hablando del tema de la inversión. Que quiero hablar del capítulo 1, que, bueno, es de definiciones. Claro. Habla de definiciones y habla de inversión cubierta, dice. Inversión cubierta significa, con respecto a una parte, una inversión en su territorio de un inversionista de otra parte, que exista a la fecha de entrada en vigor de este tratado o establecida, adquirida o expandida. Posteriormente, bueno, realmente aquí tenemos una inversión que puede considerarse de este tipo, ¿no? Este, porque ellos, pues fue desde el, desde el antes de la entrada en vigor del T-MEC que ya existían ese tipo de inversiones, ¿no? Y bueno, entonces esto viene en el capítulo 1 del libro. Así es, doctor. Editado aquí por el CUE, que, bueno, de alguna manera también, bueno, este primer capítulo, este primer libro trae del capítulo 1 al 4. Y luego el 2, el 6, el 5, si no recuerdo, hasta el 16, y luego es el 17 hasta el 34. El 34, es correcto. Pero adelante, amigo. Así es, doctor. Y justo en el capítulo 34, en el capítulo 14, en el artículo 14.4, habla del trato nacional y menciona lo siguiente. Cada parte otorgará a los inversionistas de otra parte un trato no menos favorable que el que otorgue en circunstancias similares a sus propios inversionistas en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de inversiones en el territorio. En el artículo, en la parte 2, inciso 2, es cada parte otorgará a las inversiones cubiertas, lo que tú explicabas, un trato no menos favorable que el que se otorgue en circunstancias similares a las inversiones en su territorio de sus propios inversionistas en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta en forma de disposición de inversiones. Este es el primer capítulo que está siendo afectado, según lo que comenta el gobierno norteamericano, además del capítulo de políticas de competencia, donde se habla de una libre competencia, de buscar desarrollar la región a través de esta libre competencia y posteriormente el tema controversial, el capítulo 22, que nos habla de las empresas propiedad del Estado y monopolios designados. Antes de entrar a esa, fíjate que me interesó mucho el 21.4, capítulo 21, que habla de protección al consumidor. Es interesante porque tiene una aplicación muy amplia. Es correcto. El tema de que también, bueno, pues la afectación que puede haber al consumidor por el tema de los precios. Pero bueno, ya directamente, cuando hablamos ya del capítulo 22, precisamente este capítulo nos habla de empresas propiedad del Estado y monopolios designados. Entonces, aquí, pues bueno, la Comisión Federal de Electricidad, pero eso es un organismo del Estado. Y aquí, de verdad que, bueno, es un capítulo amplio, sí algo complicado de entender. Dice, monopolio gubernamental significa un monopolio que es propiedad de o controlado por, a través de derechos de propiedad, una parte u otro monopolio gubernamental. Y aquí, en el ámbito de aplicación, establece también de una manera muy interesante, dice, este capítulo aplica a las actividades de las empresas propiedad del Estado, empresas del Estado o monopolios designados de una parte que afectan o puedan afectar el comercio, o la inversión entre las partes dentro de la zona de libre comercio. Es correcto. Entonces, aquí está amarrando, ¿no?, con el tema de inversión. Así es. Como bien lo estabas diciendo ahorita, ¿no?, con el capítulo precisamente de inversión. De inversión en el capítulo 14, es correcto. Así. Y aquí, por ejemplo, dice, en el 5, dice, nada de lo dispuesto en este capítulo se interpretará como impedimento para que una parte designe un monopolio, establezca o mantenga una empresa de Estado o empresa de propiedad del Estado, ¿no? Y luego dice, el artículo 22.4, que habla de trato no discriminatorio y consideraciones comerciales, el artículo 22.6, asistencia no comercial, y el 22.10, transparencia, no aplica a un servicio suministrado en el ejercicio de la autoridad gubernamental. Entonces, aquí... Esto puede jugar a favor de lo que argumenta el presidente, ¿no? Así es. Este puede jugar definitivamente a favor de nuestro país, ¿no? Es correcto. Y luego aquí dice, por ejemplo, estoy en el artículo 22.4, que habla de trato no discriminatorio y consideraciones comerciales. Dice, cada parte asegurará que cada una de sus empresas propiedad del Estado, cuando realice actividades comerciales. Y luego dice, otorgue a una empresa que es una inversión cubierta en el territorio de la parte, un trato no menos favorable que al que le otorgue a empresas en el mercado relevante del territorio de la parte, que son inversiones de inversionistas de la parte, o de otra parte, o de una no parte. Ese tipo de situaciones son las que no aplican a este tipo de empresas. Así es. Sí, adelante. Sin embargo, el presidente ha comentado en el capítulo 8, en un artículo 8.1, donde se habla del reconocimiento del dominio, dominio directo y la propiedad inalineable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos en los hidrocarburos. Lo que argumenta Estados Unidos es que este capítulo, el capítulo 8, no habla de energía eléctrica, ¿no? Habla solamente de hidrocarburos y no tiene una razón o una justificación. ¿Qué es lo que dice este artículo 8? Lo que nos menciona el capítulo 8 es que, en el caso de México y sin prejuicio, los derechos y remedios disponibles conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen que México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna y México tiene el dominio directo y la propiedad inalineable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este, en mantos o yacimientos cualquiera que sea su estado físico de conformidad con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Estados Unidos argumenta que este capítulo no menciona para nada el tema de energías eléctricas, sin embargo, como tú bien comentas, el capítulo 22 tiene como más fuerza para poder... Defender un poco la posición de México, ¿no? Y luego en el 22.9, artículo 22.9, habla de nexos específicos de las partes, me llama la atención el 22.4, bueno, perdóname, el 2, que dice el artículo 22.4 que se refiere a trato no discriminatorio y consideraciones comerciales, el artículo 22.5 que se refiere a tribunales y órganos administrativos y el 22.6, asistencia no comercial y el artículo 22.10, transparencia, no aplican a las empresas propiedad del Estado o a los monopolios designados de una parte, como se establece en el anexo 22D, aplicación a empresas propiedad del Estado o monopolios designados subcentrales. Entonces, no está sencillo, ¿eh? Así es, correcto. No está sencillo, yo creo que de alguna manera sí tenemos con qué defendernos, ¿no? Totalmente. Sí, sí tenemos, nada más habrá que ver en el tema de las inversiones. Inversiones, es correcto. Porque sí, como dices, se establece muy claramente que son empresas del Estado o monopolios que podrían quedar exentos de esta... Estas posiciones, obligaciones, ¿no? Obligación. Y por eso es que en el capítulo 31, que sería el último de mencionar, donde se habla de la solución de controversias, se refiere más que a presentar una denuncia o una inconformidad, se está presentando una consulta, se presenta como una consulta porque todavía hay muchos asuntos y mucho que discutir con relación a lo que está pasando, ¿no? Es un tema muy interesante que quizá nos daría más para seguir analizándolo y concluir en otros términos. Sí, yo creo que ese capítulo 22 nos puede ayudar mucho, ¿no? Pero bueno, hay que seguirlo leyendo, hay que seguirlo estudiando. Así es. Y bueno, ahí dejamos en el tintero. Amigo, te agradezco mucho que, como siempre, que hagas un análisis. Bueno, la verdad es que son tres tomos, ¿no? Son más de mil hojas. Pero sí vale la pena estarlos revisando y ver si nos asiste o no la razón. Digo, la verdad es que va a ser un proceso nada fácil, pero bueno, procuramos a través de estos videos y de estas pláticas dar un poquito de idea en relación a este tipo de problemáticas. Y bueno, también por último, invitarlos a, de alguna manera, adquirir esta obra en tres tomos, que me he comentado, donde aquí también nuestro querido amigo el doctor Héctor Díaz, participó. También acabas de publicar recientemente el libro Logística Funcional del Comercio Internacional, también aquí de la editorial CUE. Y por último, pues invítalos a la licenciatura, amigo. Claro que sí, estamos de manteles largos inaugurando una licenciatura que nos costó mucho trabajo conseguir el REBOE por parte de la Secretaría de Educación Pública. Estamos rescatando la figura del Vista Banal, que es uno de los actores más importantes en el comercio exterior de nuestro país, por el tema de los conocimientos, no más que el poder. Aquí lo que estamos buscando es que los vistas aduanales de nuestro plan de estudios tengan la posibilidad de participar activamente o profesionalmente, tanto en el sector público, como verificadores de aduanas, en el sector privado, como participar en empresas importadoras, exportadoras, y en el sector servicios, en los agencias aduanales principalmente, con el tema de clasificación arancelaria. Hay muchas cosas que tienen que ver todo con lo que es importaciones y exportaciones con el comercio exterior de nuestro país. Es una carrera muy, muy enfocada en la parte práctica, en la parte operativa, y que es muy interesante y llama mucho la atención. Sí, fíjate que ha realizado tus planes de estudio, y la verdad es que ese me gustó mucho porque es muy operativo, muy práctico, muy técnico, pero sobre todo el tema de clasificación es la columna vertebral de esta licenciatura. Entonces, ahí está la invitación y, por supuesto, también a cruzar la maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior, así como el doctorado en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior aquí en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Soy CUEJ. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!